Hacer una entrega que vamos chicos, eh, Constant Tension es lo que tienen las clásicas, Constant Tension, como decía Torrente, un tío como tú, pasándose los semáforos en rojo. Y aquí llegamos a este sitio tan característico de Zaragoza. Mítico, ¿no? Él estuvo allí, con él, y fue en bicicleta. ¿Qué me vas a contar? Estuvimos en la Monreal hablando, eh. Él también vino conmigo a la Monreal. Sí, pero luego tú te fuiste a casa de Berruti, en bici. Aquí un mítico, eh, desde Zaragoza a casa de Berruti. Y este año, pues voy a volver ahí a la Erika, a ver a que vendrá el hijo de Berruti. A ver qué bien se está aquí, coño. Hola amigos, estamos aquí en una nueva edición de La Pionera. Aquí empezamos La Pionera, eh. Ya estamos aquí con unos amigos, eh, con Sergio Tomás y nuestro amigo Luis. Bueno amigos, pues nos preparamos para la nueva aventura. La Pionera, nocturna, fresco. Bah, estamos en Zaragoza, Huesca, va unos tíos de Soria, nada. Aquí están los pioneros. Allí van las bicis, nos llevan a Huesca, en Autocar. Y salimos a las 3 de la mañana, ahí es nada. Veremos cómo volvemos aquí. Aquí están todos, los corredores. ¿Dónde está Víctor? Pues ya sabes, en los prolegómenos. El Autocar y las bicis. ¿Dónde está Víctor? No dicen por Carlos, porque está tanto veganín, el pobre, que me dio pena. ¿Dónde está Víctor? Está comiendo su bocadilla una bacerrada. No jodas, le toca el relevo y digo, venga, no había visto el relevo. No, yo no, 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 no. Aquí estamos, la flor y nata del pelotón internacional, de ciclismo clásico. Aquí con la bici que vamos a ir. ¿Aguantará? Bien sabroso. Está buena, buena, buena. 1908, cuna de Bred. El freno ya veis, lo toco y frena o no frena, como veis. Pero nada, vamos a ver esta aventura. Y aquí en el restaurante París. A comer. Bueno, a cenar en este caso. Amigos, llevaremos la cámara hoy, pero ya sabéis que conducimos de noche y no sabemos lo que grabaremos. Aquí vienen con una bici del año 1800. La primera que inventaron. Aquí viene. Ahora nos cambiaremos y cenaremos. ¡Gracias! 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 Aquí andamos y mirad. ¡Gracias! 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 ¡Vaya homenaje nos vamos a meter aquí! Cualquiera anda en bicicleta. ¡Farigle, que no te mueves luego! Esto podemos con esto y con menos. En algunas otras nos hemos visto. ¡Me cagas! Tengo que esconderse pa! ¡Ay, ay, ay…! ¡Que te hago más parigle! ¡GEGRA! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar la cafe ahí! Un momentito. ¡Di! 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 Bueno, y aquí la salida que vamos a realizar, ya estamos con el atuendo, como veis. La bici, bueno, ahí tiene su miga. Aquí veis la bici que voy a llevar. Esto con un piñoncito, se va a frenar como quiere. Y bueno, como podéis ver, antiguamente se ponía la zapatilla aquí y frenaban. Estaba en la cubierta, pero se frenaba. O sea que en momentos así es lo que haremos, amigos. Zapatilla, que cabe bien. Y con este zapato que usamos, un 46, malo será que no frene. Pero bueno, la bicicleta está más vieja. En 1908. Al final. Aquí tenemos cómo le están dando al filete. Le comen muy bien estos niños. ¿Qué haces? Si nos parece, es el demortado de los filemones. El doctor. ¿El bacterio? El bacterio. Ay, qué jodido. No. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.